Vuelve el tradicional desfile militar y policial para conmemorar los 212 años de independencia, este 20 de julio. Invitamos a todos los habitantes de la ciudad de Cúcuta a que nos acompañen a esta gran celebración a partir de las 9 de la mañana en el malecón de la ciudad. Celebremos juntos nuestra independencia.